Esta canción va dedicada para ti, con mucho amor, para ti, María Mildosa Seré la mujer de mi señor, eres a quien yo buscaba Orgulloso te vería, si yo sería tu dueño, María Durmiendo pronunció tu nombre, María Venía durmiendo contigo No puedo vivir solito Tu presencia me hace falta Mi castigo fue conocerte Mi condena es amarte, María Por tu amor te estoy sufriendo, María Por tu amor te estoy cenando Toda mi vida daría solo por ti, María No puedo vivir solito Tu presencia necesito No sé a qué parte del mundo, yo miré y así retorno A un país muy lejano Donde nos rendiré en tus ojos, María Nunca podré olvidarte, María Nunca dejaré de amarte Con tu lado yo viviré, toda la vida te amaré Porque el destino lo hizo así, para unirnos juntos los dos Con tu lado yo viviré, toda la vida te amaré Porque el destino lo hizo así, para unirnos juntos los dos Así se hace carana en producciones Para que lo bailen Osvaldo Villanuevas, Horacio Morales Para que lo bailen Osvaldo Villanueva